Bueno, yo soy Anabel, Anabel Moscaio, tengo experiencia de un montón de tiempo en educación y teatro. Hemos planteado la idea de ser una empresa cultural con fines comerciales, es decir, sin fines de pérdida, nos acogemos a este principio, de que sea una empresa cultural sin fines de pérdida. Bueno, el producto específico, el nombre, no lo voy a citar porque la idea está clara. Me reservo, nos hemos reservado las ideas concretas porque hay... Entendemos. Bueno, porque hay que tener cuidado con... Porque es un capital al que no es valorado en nuestro ámbito y hay el riesgo, y de hecho ya he tenido experiencia de que toman mis ideas y las ejecutan más prontamente que yo porque tengo mayor experiencia en el ámbito creativo, que es uno de los aspectos, uno de los componentes de la empresa cultural. Tiene este producto específico un alto contenido simbólico. El que nos ocuparía en esta empresa sería el ámbito o el elemento del consumo, para lo cual es necesario aprovechar todo el capital humano, el capital económico, el capital creativo, para generar un mercado que en el ámbito local no sabemos o no manejamos con suficiente destreza y por eso las empresas creativas tienden a tener muy corta duración o a no tener réditos económicos. Entonces, ya, bueno, la gestión de esta empresa tendría que generar un consumo de los productos artísticos ofrecidos y habría un componente o sería un, la empresa tendría una característica de vincular una oferta cultural con una oferta de productos consumibles también. Entonces, sería una empresa mixta. Esa es la idea, que sea una empresa mixta que genere cultura y a la vez, o que sostenga actividades culturales también vendiendo y comercializando bienes de consumo. Ok, muchas gracias, un aplauso.